Hola, mi nombre es Natalia Bravo, yo soy académica de la Universidad de Atacama, hago clases de Marketing, de Economía, y con todo este mundo del Marketing Digital tuve la oportunidad de hacer este curso, este seminario intensivo, durante dos días acá en la ciudad de Santiago, con Enrique San Juan. Lo recomiendo muchísimo, es un seminario teórico por una parte, pero también operativo, así que ves desde la estrategia a la parte operacional, y es muy bueno cuando desconoces este mundo porque parte de lo más básico, así que lo recomiendo mucho, y recomiendo sobre todo para los que están en el área de educación, como yo que soy académica, y bueno, para los ingenieros comerciales en general también, los que están en el mundo de la administración y de las empresas. Muchas gracias.